Y no voy a llorar Yo lo presentí al poco tiempo que quisieras terminar Dios lo hizo así, entonces no hay problema, no voy a llorar Que el ser de mí, si acaso soy la prisa, me hará el terror Que viví de ti, que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, no voy a llorar Y escuchar, esta vez ilusión, ya te harás en mí Dale, jura pa' Dios, que no voy a llorar Si te quiero fallar, yo te voy a perder, tus sueños de volar Un botón va a salir, con nubes y cristal, de cándale hacia allá Cuando va para ti, ya me han dicho que el amor era así Y yo no sé por qué me quise escuchar Hoy te logramos y más loca vivir, la experiencia no se va a dar quizás Ya me han dicho que el amor era así Yo vine a contar que la triste verdad Que le quiere dejar más nada y sufrir Yo he sufrido mucho en la soledad Yo prometí no volver a llorar más por mi amor Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez, te darás cuenta que me amaste de verdad Y tal vez serás, porque si tú te vas yo no te inspiraré Si me dolerás, porque si tú te vas yo no te seguiré Entonces pasarás, recuerdo tu amor Entonces pasarás y sentirás al aire Preguntarás a Dios, Señor en tu tristeza Si lloras ilusión Llorando pasarás, refugiendo el amor Entonces pasarás, momentos de pasear Que me cometerán, te lo juro por Dios Que no voy a llorar Yo me han dicho que el amor era así Y yo no sé por qué me quise escuchar Hoy te logramos y más loca vivir La experiencia no se va a dar quizás Yo me han dicho que el amor era así Yo vine a contar que la triste verdad Que le quiere dejar más nada y sufrir El sufrimiento en la soledad Ya me han dicho que el amor era así Y yo no sé por qué me quise escuchar Hoy te logramos y más loca vivir La experiencia no se va a dar quizás Yo no sé por qué me quise escuchar Ya me han dicho que el amor era así Yo vine a contar que la triste verdad Que le quiere dejar más nada y sufrir Yo no he sufrido en la soledad Ya Llegame de Lima Desde el norte a sur Para toda la gente que te apreta Para llegar a un Que 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 Comenzó Radio Nueva Cura Adiós Adiós